Gracias. ¡Ah, yo quiero ver la cocina! ¿Por qué? ¡Se va! ¡La boteta de antes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡ let's start up! La rosa con el vespano no luce left会 nos. Solo yo la rosa con el vespano. ¡MICHEERE! ¡SALVATORE! Gracias por ver el video ¿Puedo darme un asunto? No 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 es fácil pero poco a poco Si no es este año será entre cuatro años Prima o después ¿Puedo? No ¡Chao, chao! ¿Tú pensas que no será posible? Ah, bueno Yo creo que un pequeño soledico lo crees Sí, pero también en mi opinión ¿Cómo? Sí, pero también en mi opinión No es más posible ir así ¿Puedo darme un asunto? ¿Puedo darme un asunto? ¿Puedo darme un asunto? ¿Puedo darme un asunto? ¿A lo así? ¿A lo así? Esos Que cositas Jamais Primero Mal No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, se meto. 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 Sí, se meto.